muy buenas a toda gente bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo hoy les traigo pokemon go otra vez hoy vamos a hacer vamos a dar una vueltita vamos a farmear un poquito vamos a ir a la playa porque sólo tengo 26 super bowl como pueden ver necesito porque vos necesito así que es lo malo de estar todo el rato yendo a buscar pokemon vale sin pararse en las porque paradas así que aconseja a todo el mundo siempre en todas las porque paradas para conseguir pokemon vale que farme un montón a veces tengo suerte por eso vamos a ir a la playa para ver si conseguimos bastante porque bueno para decir que otro pokemon guay y nada vamos a darle caña vamos a empezar ahora vemos aquí tenemos un gimnasio vale el gimnasio está nomastar el cauto y este es norlake 1800 de un equipo lógicamente el equipo azul y ahora mismo están intentando pegarle pero no sé quién era así que no veo a nadie por aquí cerca que esté un par de jacosillos pero nada más así que vamos a empezar dándole caña a dos porque hoy una super bon super bien tenemos hay que contraron porque vemos por aquí que hay un montón de paradas y para llegar atrás cuanta vale vamos a dar una vueltita grande a ver que nos encontramos de acuerdo y esperamos encontrar un poco más bueno como un ponita un himmonchan ahí un youtube que hace bastante falta un mágica como no que nos hace muchísima falta de acuerdo a ver si podemos y tenemos suerte ahora acabamos de encontrar un himmonchan 649 el que más alto había visto hasta ahora vemos el rojo a ver si tenemos suerte de pillarlo se me escapó mira porque agua como no vamos a ver si se pilla porque es muy difícil a ver si tenemos suerte en este... se escapó vamos a ver si vamos a dar otra valla para tenerlo lógicamente a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte vamos vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si la tira así aunque con una mano está va esto de jugar así no mola tonta eh, no creo que renta y ahora se pregunta por qué no tengo tantas Pokeballs no? no tío, en serio va 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 No puede ser, vamos a colocarnos mejor, a ver si así, venga, vamos a colocarla así ahora, no veo un carajo, a ver, aquí ahora, venga, ahora si no, esta si buena, venga, venga, dime que es buena, dime que es buena, por favor, va, 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 venga, bueno, ahora sigamos dando vueltitas por ahí, a ver si sigamos con un bajo que voy y no perdemos tanto, vale, tenemos un gratini, aquí es bastante difícil encontrarlo, o al menos para mí es difícil encontrarlo, y a ver si la primera vez lo cogemos, tenemos suerte, y dos, ah, se me escapa, como no, vamos a hacer una vallita, puedo darme una vallita para que se vea a gustito, eh, ahí lo cogí, a ver si se mete, va, 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 vamos, un gratini más, que bien, que bien, y encima al lado, vamos a ver si sigue aquí, un Magikarp, como no, hay que farmear los Magikarp, sé que me repito mucho, pero es lo que hay que hacer, a ver si va a sellar a dos pronto, a ver, me está abriendo el brazo este de montar esta cámara, vamos, un Magikarp más, súper bien, súper bien, hay un Krabby por aquí, a ver, a ver si, si pronto llego a ese nivel 20 para la Ultrabol, vamos, un Krabby atrapado, súper, súper bien, como ya soy 16 y medio, a ver si pronto llego a ese nivel 20 para la Ultrabol, vale, vamos a seguir a darle caña a esto, ojébol, bueno, he encontrado una poca parada, aquí, como ya ven aquí, está abierta, pero sin embargo, por aquí no hay nadie, solo hay viejillos aquí, y dudo a que esta gente esté jugando, jajaja, lo dudo bastante, en ciudades mayores, pero bueno, vamos a ver si encontramos algo bueno, aparte de cabutos y de manitos, y Krabby, que estamos muy aburridos de eso, toda la gente que vivimos aquí está muy aburrida de eso, que volvemos, a ver si encontramos algo que está muy cerca por aquí, o aquí hay otro Charmander, hay unos Twitters, a ver, a ver, a ver, bueno, estamos en un gimnasio, los ojos, vamos a capturarlo, aprovechando que ya han pegado el pateito hasta aquí, pues hermano, le quiero a usar a esto, el gol da, dos home masters, King, Legkabutus y Jinx, vamos a let go, y vamos a machecar, eso es rojo, jajaja, vamos con mi gol da, va, empieza, go, y... caldo un poquito, bueno, va, 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 no tío, no se puede bugear, en serio tío, ahora está cargando, está cargando, a ver si carga, vamos, ahora ya, pam, 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 no es muy eficaz, contra mí no, pero contra mí sí, oh, 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 victoria, la primera victoria, sí, siguiente Pokémon, este va a durar, va a ser especial, un rayo de hielo, vemos en casa Pepe, oh, va, 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 perfecto, y ahora el tercer Pokémon, un Seeking, no es muy eficaz, empezamos en el rayo de hielo, a ver qué, no hizo nada, ahora, el rayo de hielo, lo evitamos mucho, mucho, perfecto, 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 y qué bien, nos quedan dos, dos más, y gimnasio nuestro, vamos a ver el siguiente, con, ah, vale, 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 vamos a usar, oh, más tarde, vamos a usar, oh, más tarde, vamos a usar, oh, más tarde, vamos a usarlo, y luego ya lo cambiamos, perfecto, ¿no? así usamos bastante feo, oh, más tarde, venga, 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 vale, 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 va, 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 este es muy fácil, eh, el rodrigo este es muy fácil, venga, siguiente, están los tres otra vez, uno supone que vamos, hay uno por aquí, uno está trolleando, ¿no? no veo a nadie por ahí que esté jugando, hay una pareja ahí que está enfadada, parece, pero, pero nada, venga, venga, siguiente ahora, el Seeking, vamos a ver si, la avalancha creo que era el mío, y tres de avalancha, vamos a ver, y muerto, baja a dos, ¿no? lo supone, vamos a recuperar a los Pokémon rápido, aquí, Super Poción, una Golda, y otra, vamos a estar, va, 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 rápido, una Golda también, vamos, siguiente batallita, a ver si me salen los tres otra vez, o no, no sale uno solo, que me salían dos, que raro, nos vamos a poner, primero, vamos a mi Jinx, a probar el Jinx, vamos a ver que nos sale aquí ahora, como a... me encanta como se mueve el Jinx, vamos, vamos, a ver que ataque especial tenía, vamos a modificar, vamos, ponemos ataque normal, será el galletón, porque estáis poniendo galletones nada más, el especial y... no muy eficaz, pero, nos adaptamos al Seeking, y vamos a ver si no hay nadie cerca, para que nos quite el gimnasio, y vamos a proclamar este gimnasio como nuestro... aquí está el Gran Piayun, con su Goldaq, bueno, que el Goldaq a veces me dura bastante, ¿no?, pero... ¡Vamos! ¡Sí! Y perfecto, perfecto, vamos a ver si nos dura bastante este Goldaq aquí, a ver si vienen de equipos azules a ayudarnos, ¿vale?, y esperemos que dure. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gente, hemos hecho bastante, hemos caminado bastante, he buscado muchas Poke paradas, lo malo es que solo nos han quedado con 12 Poke Balls y 42 Super Balls, vale, me han salido muchos Poke Balls, he tirado muchas Poke Balls también, se me han escapado, he fallado alguna que otra, y nada, y... pero bastante bien, ha sido bastante bien el camino, he subido al nivel 17 ya, y nada, espero que les haya gustado este vídeo, si están aquí dando un like, comentanme todo lo que quieras, vale, suscríbete si no no estás inscrito, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete!